Música Cada vez que escuchas mi música te descontrolas Te descontrolas beba Ojalá sabes lo que tú piensas toda hora Este es un momento que demuestres Baile sensual Motivame con ese baile que es lo que yo quiero Baile sensual Pegadito a tu cuerpo tocarlo entero Baile sensual Pegadito a la pared es como yo prefiero Baile sensual Tú y yo Me gusta la realidad bien coqueta como baila Una abusadora cuando la monto a la cama Sentadora como toda tú no fallas Eres dinamita tú serás mi llama Por eso ahora pégate que nos vamos a fuego pelado Tú me bailas me coqueteas yo trastornado Todo me miras me sigues patololado Dije porque algo en mi cuerpo está para ahora Sígueme que voy a meterme un par de pepas No como cualquier cosa Mamita estoy a dieta Hoy por excepción Uy como esa marraqueta Tú bailas Demasiado coqueta Cada vez que escuchas mi música te descontrolas Ojalá sabes lo que tú piensas toda hora Este es el momento que demuestres Baile sensual Baile sensual Motivame con ese baile que es lo que yo quiero Baile sensual Pegadito a tu cuerpo tocarlo entero Baile sensual Pegadito a la pared es como yo prefiero Baile sensual Tú y yo Me tienes loco cada vez que tú bailas así Me tienes loco cada vez que me miras así Y es que por eso es que la digo te prefiero Discúlpame por si yo soy muy sincero Pegadito a la pared Tú sabes que me gusta bien sensual Pegadito a la pared Lentamente y sexual Pegadito a la pared Pegadito a la pared Seducción chileno Y en el baile también somos buenos Viera como baila con el combo de amiga Me le pego por detrás y ella me pide que yo siga y yo me aqueo Pa' darle bien duro al bellaqueo Esa gata anda suelta y yo ando suelto Pegadito a la pared Pegadito a la pared Usa abusadora Pegate ma Pegate ma Gata tentadora Peg, peg, pegate ma Pegate ma Oye y de control From Hell Bellaco Ariel Pipe de Flow Oye Este otro temita más pa'l barrio Pa' la yeca No sonamos la radio Pero somos los causantes de que tu mujer baile en la discoteca Baile sensual Motívame con ese baile que es lo que yo quiero Baile sensual Pegadito a tu cuerpo tocarlo entero Baile sensual Pegadito a la pared es como yo prefiero Baile sensual Tú y yo Oye un saludo para mi pana Verídico, Janger, HSN El legendario, Lucy de la Pauta Pipe de Flow, Ariel Music Evergonar Barsec, Tex Y pa' todo el mundazo ¿Ok? Excelente ¿Todos Tipo ¿ au ado veces en la pared es unda Gracias.